hola muy buenas tardes amigos como como hicimos un compromiso anteriormente hoy vamos a estar nuevamente con el maestro Gil Rivera en esta segunda parte de la entrevista porque creo que hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que quedaron pendientes y agradezco nuevamente su presencia maestro Gil Rivera en esta entrevista al contrario gracias a ustedes gracias maestro fíjese que algo que algo que se me quedó por ahí en la mente en la en la entrevista pasada hay hay ahorita por ejemplo a partir de la contingencia yo le llamo yo le llamo que ahorita la cultura está trincherada así he llamado ese término porque de alguna manera todo lo que se produce dentro de un estado en cuanto a lo que es arte en cuanto a lo que es música en este caso se queden los estados ahorita ningún estado está apoyando a jóvenes o artistas de otros estados todo está trincherado yucatán es para yucatecos oaxaca es para oaxaqueños y así cada estado de la república y de pronto me pongo a pensar en toda esta parte de la producción de los compositores creo que los compositores quizá como comentábamos en el programa anterior tienen la expectativa o el deseo de que grandes artistas los canten no de que sus canciones se conviertan en éxitos y que penetren socialmente y sean muy conocidos pero pero cómo miramos no sé desde su perspectiva personal o quizá desde la perspectiva de la asociación de compositores si de alguna manera se ha comentado cómo miramos la parte de apoyar también a esos otros artistas que están buscando el espacio y que sin duda una canción de un compositor tan reconocido como usted o como muchos otros compositores sería como un abre puertas lo han pensado lo han visualizado ah por supuesto a mí me harían un honor si me grabaran simplemente a lo mejor no se ha dado la vez pasada que estábamos platicando de algunos momentos buenos y que dije que no todo era bueno que también había fracasos yo quiero comentarle que aquella fábula de los cangrejos es muy cierta me refiero a que de alguna manera hay un gran malinchismo en todos los espacios y y yo no sé si suceda algo parecido allá en tierra casi estoy seguro de que sí no sé por qué tendemos a creer que lo que está afuera es mejor yo les puedo jurar que dentro de los artistas oaxaqueños hay extraordinarios extraordinarios de verdad elementos yo sé que uno de los mejores trombonistas del mundo es oaxaqueño sé también que hay grandes violinistas de los mejores pintores del mundo hay oaxaqueños hay una bailarina creo que es primera o segunda bailarina de un ballet en Francia en París y es oaxaqueña etcétera pero ellos han tenido que abrirse camino por sí mismos porque a lo mejor no tuvieron ahí mismo en Oaxaca el arropamiento necesario de alguna manera tendemos a pensar que lo de afuera es mejor y yo lo viví en carne propia allá en mi tierra yo fui cancionero y fui cantante de un grupo del maestro Manuel Gustavante Gris allá hice un trío y una estudiantina etcétera muchas cosas allá antes de venirme para México y ya de regreso estando aquí he tenido la fortuna de que algunos homenajes me han hecho en el norte me dieron las llaves de la ciudad de algunos poblados etcétera ha habido grandes cosas para mí pero en Oaxaca nunca ha habido realmente una promoción de mi música yo fui muchas veces a radio llevando mi música y nunca se me programó no lo sé a lo mejor no les gustaba lo que yo hacía eso es entendible alguna vez fui casi anfitrión y podrían decir quienes íbamos y estábamos en ese entonces a lo mejor a la par era Laura Flores era Flans era Oscar Artie iba yo por parte de mi compañía era Fernando Riva y varios otros y me hicieron entrevistas en radio allá en Oaxaca y curiosamente los conductores, los locutores de allá me decían a ver Gil, mira tú como eres de casa te vamos a dejar un poquito así de ladito te quedas como anfitrión y le hacían las entrevistas a los demás y a mí no me entrevistaban entonces es posible que a lo mejor yo era feo o a lo mejor soy ojaqueño etcétera me refiero a que este tipo de cosas no suceden y a mí me pasó y me pasó en Oaxaca muchas veces entonces yo lo entiendo y llega uno a aceptarlo lo cual creo me parece a mí que es más doloroso el que uno no pueda de alguna manera por lo menos ser escuchado en la tierra de uno el que yo haga un concierto con un no sé trayendo grandes músicos etcétera y me presente en un teatro como el Macedonio Alcalá etcétera y que de repente vea que hay 50 personas en un lugar donde caben 800 yo creo que no es no es algo fácil de digerir no es algo fácil de entender entonces usted me dice que ahorita por la pandemia a lo mejor se dice Oaxaca para los oaxaqueños sí pero a lo mejor para los oaxaqueños locales de alguna manera como que parece que los artistas que por nuestro propio mérito salimos de nuestra tierra y vamos a otro lado y nos va bien por alguna razón por trabajo a lo mejor o por suerte si quiere llamarle de regreso ya no somos oaxaqueños de regreso dejamos de ser oaxaqueños ya nos nos etiquetaron como no oaxaqueños no lo sé por qué pero esto lo he platicado con muchos y sucede ahora que escribí yo escribí una canción hace poco que se llama Aquí estoy que me pidieron y que para hacerla como un himno de los les voy a llamar como les decimos de los mojados de los emigrantes a Estados Unidos pero que hay muchos y triunfadores porque allá hay muchos y oaxaqueños y de muchos lados de Oaxaca y del país completo que han triunfado en Estados Unidos y yo decía bueno yo no vivo en Estados Unidos pero pude hacerla porque el sentimiento es el mismo el sentimiento de estar fuera de mi tierra de Oaxaca en este caso de mi tierra chica y venir a México a un medio donde a nosotros los oaxaqueños no nos llaman oaxaqueños nos llaman oaxacos en un lugar donde a lo mejor están esperando a un artista con ojos verdes güerito alto rubio y si uno llega moreno cachetón prieto es como como competir dos veces con ellos como competir por el talento y por las atribuciones por los atributos artísticos pero también tener que competir contra ellos por la belleza física y yo creo que es algo difícil de digerir si uno como en el caso mío si uno es orgulloso y es uno a lo mejor hasta soberbio se pone a estudiar y a trabajar etcétera y llega el momento que tiene uno éxitos y gracias a Dios funciona y puede uno comer y vivir de esto pero eso es difícil entonces yo siento que si debe haber pero una simbiosis si debe haber una apertura de los dos lados yo creo que a mí me harían un inmenso honor mis compañeros mis paisanos mis amigos grabando mis canciones con mucho gusto se las pongo a la disposición pero quiero decirles que hay no voy a decir nombres pero hay artistas ojaqueños que están en otros lados a los que yo les llevé material Gil Rivera y ahorita no estoy hablando de mis inicios estoy hablando de cuando ya de alguna manera Gil Rivera no es tan desconocido pues para no llamarle de otra manera y no me graban entonces pues llega el momento que uno deja de hacerlo porque en otros lados si funciona en otros lados me siguen grabando y tengo éxitos etcétera entonces llega el momento en que hay un cansancio me imagino no solamente de mi parte me imagino que de otros lados pero yo sí creo que debe haber una exigencia para los autores y los compositores para los artistas para los intérpretes y para los músicos tienen que saber música los músicos tienen que saber leer no nada más se trata de que tocan rabonito la guitarra no se trata de que de que su instrumento el que hagan el piano etcétera sean tan buenos para leer para tocar de primera etcétera como lo son los que están los que vienen de 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 Monterrey o de Guadalajara o de Tijuana o de aquí mismo de de México tenemos que ser competitivos al al mejor nivel y si uno de nuestros compañeros de allá de Oaxaca empieza a triunfar hay que aplaudirle hay que estar con él y hay que pedirle que lo apoye a uno para eso pero también hay que estudiar entonces para salir adelante tenemos que ser un equipo tendremos que ser todos juntos entonces reitero para mí será un honor y y y se los digo eh si si pueden apuntar y a usted le voy a dejar mis datos pero los tienen mucha gente no tiene ningún problema este en mi página de Facebook Gil Rivera Canta Autor pueden dejarme un mensaje eh mucha gente conoce mis datos en la misma sociedad de autores y compositores ustedes se pueden comunicar eh al cincuenta y cinco cincuenta y seis veintitrés sesenta cero cero y ahí los comunican con mi secretario con cualquiera y me dejan sus datos y con mucho gusto para mí como les digo será un honor y si puedo apoyar a los nuevos intérpretes a los nuevos autores a los nuevos compositores pues con todo mi cariño porque para mí sería fabuloso que México y que el mundo estuviera lleno de artistas ojaqueños más allá de los que ya están y que son famosísimos gracias muchas gracias maestro y la verdad que viendo toda esta parte de creo que que pega un poco en el corazón el hecho de saber no de saber que es verdad a veces no hay apoyos no hay apoyos no siendo reconocido y a veces no sabía que también siendo reconocido puede que estas cosas sucedan pero me gustaría que para que para todo el público que que hoy nos está acompañando compartamos algo como para que nos demos cuenta ese cariño y ese gran corazón de oaxaqueño que tiene el maestro Gil Rivera con esta canción que se llama Feliz de la Muerte yo creo que quien vea ese video y quien la escuche sabrá de ese gran cariño ese gran compromiso que usted tiene porque su corazón es de barro de barro de Oaxaca entonces vamos a escuchar esta canción maestro claro que sí gracias mañana será día de fiesta día de carnaval de libertad total después de tanta paz se irá mi soledad saldré de prisión y al rayo del sol mis huesos sentirán calor mañana veré a los que amo y el mundo que extrañé lo volveré a tener primero chocolate de agua que caliente mi esqueleto pan divino de yema y un bocado azul de cielo y un traguito de sol me volverá le brige bello para ver a mi madre y sentir amor del bueno amor sincero amor perfecto y entonces se hará adulta la fiesta con mezcal y mole negro chapulines quesillo y tlayudas con asiento y vendrá el ganapán a iluminarnos el momento con su voz de guitarra con su voz de sentimiento y ahí cantaremos al filo del tiempo y un día después tres de noviembre no me podrá pesar un año más en paz mañana estaremos de fiesta por un día insuficiente con mis cinco sentidos gozaré ser ser viviente yo feliz de la vida besaré a los que me quieren y feliz de la muerte dormiré el año siguiente feliz de la vida feliz de la muerte primero chocolate de agua que caliente mi esqueleto pan divino de yema y un bocado azul de cielo y un traguito de sol me volverá alebrije bello para ver a mis padres y sentir amor del bueno amor sincero amor perfecto y entonces se hará adulta la fiesta con mezcal y mole negro chapulines quesillo y te ayudas con asiento y entre olores sabores y colores de mi pueblo y entre abrazos y besos y canciones del recuerdo feliz de la vida feliz de la muerte me iré diluyendo me iré deshaciendo me iré adormeciendo me iré adormeciendo me iré adormeciendo me iré me iré me iré me iré me iré imágenes en lugares que creo que son comunes para todos y hablando de la comida tradicional, porque se habla del Día de Muertos, pero no de México, del Día de Muertos de aquí, de Oaxaca, de nuestra tierra. Claro. De verdad, una gran impresión la mía también, el hecho de verlo cantando en esos escenarios, pero además caracterizado completamente. Quiero decirle que filmamos en el Panteón General, allá en Oaxaca. Ahí fui, tuve que pedir, por supuesto, autorización, permiso, etcétera, y fuimos a filmar a medianoche allá en Oaxaca, entre las tumbas, etcétera, etcétera, para poder hacer todo esto. Tuvimos que recrear el Día de Muertos, porque para hacerlo pues no se podía el mero día del dos, y yo quería estrenar el video, el dos de noviembre, lo cual pudimos hacer en Oaxaca, en el Zócalo, y tengo que agradecer, por supuesto, a las autoridades de ese entonces, del ayuntamiento, por todas las facilidades que me dieron para realizarlo, pero lo hice con todo mi cariño, creo que el equipo fue extraordinario, creo que pudimos hacerlo y sacarlo adelante, a mí en lo particular me llena de orgullo, de cariño, de una nostalgia grande, porque pues pienso en mi familia, en mis papás, y creo que es algo que a los oaxaqueños debe llenarnos de orgullo, el que nuestra fiesta sea algo tan tradicional y tan trascendental dentro del folclor mexicano. Así es, muchas gracias, maestro. ¿Y qué planes tiene actualmente? ¿En qué proyectos está trabajando? Bueno, pues estoy haciendo, gracias a Dios, escribiendo, haciendo algunas modificaciones a temas con respecto de algunos intérpretes a los que les estoy entregando material. Gracias a Dios estoy terminando ya un ensayo literario que tengo, yo no me siento escritor, pero tengo por ahí algunas, algunos cuentos y un amigo escritor, que sí lo es, y sí lo fue, porque ya no está entre nosotros también, cuando los escuchó, me dijo que tenía yo que publicarlos, entonces creo que es algo que me debo, voy a publicar próximamente, posiblemente dos, dos libros, a lo mejor salga en uno mismo todo, todo junto, entonces he estado terminando esta parte de Gil Rivera, ensayista, y aparte de eso, pues regresar a grabar, y en cuanto se pueda tener apertura, empezar a dar conciertos de nuevo. Claro. Creo que es mi vida, y tendría que hacerlo para, pues, sobrevivir en medio de esta locura que es esta pandemia. Sí, 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 así es, difícil para todos los artistas, para todos en general, en general para la comunidad cultural también, ¿no? Sí, claro. Sí, maestro, pues, algunas de las canciones, bueno, todas las canciones tienen un significado muy especial para cada uno de ustedes, algunas son muy personales, algunas a lo mejor surgen por alguna experiencia no tan personal, pero de pronto se logran recrear, y dentro de los temas que me compartía, este, comparte una canción que se llama Dolor. Es una canción, es una canción que de verdad me movió, me movió en lo más profundo de mi ser como humano que somos, y nos revela esta parte humana que todos tenemos, y que sin importar la imagen, el nombre, el trabajo que realicemos, de pronto hay cosas que nos pegan y nos pegan a todos, ¿no? Nos duelen a todos. Es una canción hermosa que a mí me gustaría, si usted me lo permite, con esa canción, ahorita cerrar el programa, ¿me lo permitiría, maestro? Por supuesto, con mucho gusto, me encantaría, es una canción muy personal, la escribí después de un temblor, de un terremoto, que me tocó junto, me tocó sacar gente, me tocó levantar gente ya fallecida, y me tocó al mismo tiempo el dolor de no sentirse apoyado por las autoridades, etcétera, y un año después de haber sucedido esto, fue cuando yo escribí la canción como un reto, como una canción de victoria en frente del dolor en todas sus formas, y tal vez no lo logré porque hay un dejo de tristeza ahí, y yo hubiera querido que fuera una canción mucho más impulsora del ánimo, pero pero bueno, de todas maneras me llena mucho, a mucha gente le gusta, a mucha gente la llena, y pues espero que les guste, hicimos parte del video allá en Teatro Macedonia Palá, y luego grabamos algunas otras cosas para poder hacer este videoclip. Muchas gracias, muchas gracias por compartirlo maestro, de verdad, gracias por toda su sencillez, por su apoyo para esta entrevista, y ojalá yo le quiero dejar por ahí una tarea que pensar en la Asociación de Compositores, siento yo que hay un vacío, hay un vacío para las nuevas figuras que pueden surgir en México, los nuevos artistas que pueden surgir, y digo no nuevos porque realmente sean nuevos, sino porque ha sido difícil la penetración para que sean conocidos, ¿no? Personas que vienen trabajando muy duro en toda esta parte de la disciplina y de la música que es difícil y que además es de todos los días, no se puede dejar, y a lo que me refiero es que cuando hablábamos en el programa anterior del Festival de la OTI, el Festival de la OTI era un punto de partida para muchos artistas, ¿no? De ahí salieron grandes, grandes artistas, y hubo un programa también hace muchos años que los de nuestra generación lo conocen, que era siempre en domingo, y que también fue como otro punto de partida para muchos artistas, ¿no? Para lanzar. Yo, yo, la pregunta que les quiero dejar en el aire, que ojalá que la puedan ustedes cobijar dentro de la asociación, ¿qué podemos hacer de manera conjunta, sociedad civil, a lo mejor uniendo a la Secretaría de Cultura, uniendo a la sociedad de compositores, para volver a vivificar festivales que permitan esto, que permitan que esas letras que no se han escuchado, se escuchen, y para que permitan que esas voces que no hemos oído, pues nuevamente se escuchen. Ojalá y por ahí tengan ustedes algún proyecto, y de mi parte como gestora cultural, pues enhorabuena que se puedan hacer cosas así nos hace falta, siento que es un vacío musical el que tenemos, porque no tenemos entonces como esta parte de escuela en la que nuestros artistas puedan llegar a la cima, o puedan llegar a ser conocidos de otra manera, ¿no cree usted? Pues es una inquietud que todos tenemos, hay que tratar de encontrar las formas, en la actualidad es muy muy difícil, en las corporaciones televisivas, normalmente lo que quieren es rating, entonces por eso se hacen reality shows, se hace la voz, se hace ese tipo de cosas, que yo creo que por ahí es por donde, por donde se puede, de alguna manera, estos son como los derivados de aquel festival de la OTI, etcétera, no se puede pedir regresar aquello porque ya no, no habría, no habría realmente, ahora todo el mundo quiere, sí, yo por decirle, era tan importante porque artistas renombrados concentraban, pero ahorita pedirle a un Luis Miguel o pedirle a gente muy muy importante entrar a la festival, no entrarían, entrarían condicionados para ganar, y entonces ya es dificilísimo porque no pueden comprometerse, y entonces ya se desvirtuaría realmente, yo creo que es una pared que es irle pensando, saber si podemos tener proyectos, y encontrar algunos, y si no hay tan grandes, por lo menos hacer locales, localmente, estatales, municipales, etcétera, yo pretendo estar en Oaxaca un poco más, y hacer un taller de composición, de, de, la, la, escribir, no se le puede enseñar a nadie, lo que se puede es enseñar métodos para corregir lo que uno ya hace, porque uno debe nacer para ser compositor, el compositor no se hace, el compositor nace y se perfecciona, pero no, no, no se puede enseñar a alguien a escribir canciones. Ahora hay mucho, mucho muchacho, muchos que escriben y que de alguna manera han funcionado porque los medios electrónicos, etcétera, les, les facilitan una, una gran audiencia, pero si se fija, todo esto son éxitos momentáneos, no hay nadie que se quede a la larga, para eso se va a necesitar realmente tener talento, tener atributos musicales y estudio, entonces, pues es por ahí, es una tarea para todos. Voy a tratar de presentar y bueno, estaremos en contacto a ver qué, qué se nos ocurre. Muchas gracias, maestro, claro, seguiremos en contacto, gracias por esta entrevista y nos quedamos escuchándolo con esta canción, Dolor. Hasta pronto. Claro, sí, besos para todos, abrazos y bendiciones. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Esto se lo escribí al dolor, al dolor en todas sus formas, un año después de estar inmerso y salir avante de una de las mayores tragedias de mi vida. Y es una canción de triunfo y de paz. Dolor, lo siento, pero yo gané otra vez. Mi casa está de pie, herida de un balcón, pero de pie. Dolor, hagamos una tregua, ven, acércate, nadie nos puede oír, nadie nos ve, dolor, nos dimos la batalla en Buenalí, hagamos hoy la paz, no olvido aún, las vidas que perdí. Dolor, después de tanto andar, nos conocemos bien, tú, lastimándome, yo, sin caer. Hay vida aún, se puede respirar, hay vida aún, dolor a tu pesar, disfrazate de hambre, de adiós o de maldad, y mírame ganarte una vez más. Dolor de ayer, dolor de soledad, dolor de amor, dolor de humanidad, con todos tus disfraces, te voy a hacer perder, no hay más, primero muerto que a tus pies. Dolor, dolor de corazón, admírame, mi casa está de pie, herida de un balcón, pero de pie, dolor, hagamos una tregua, ven, acércate, nadie nos puede ver, toma un café. Dolor, dolor de corazón, admírame, mi casa está de pie, herida de un balcón, hagamos una tregua, ven, acércate, nadie nos puede ver, toma un café. Toma un café. Toma un café. ¡Gracias!